El Hospital Regional del Magdalena Medio da a conocer que tras un trabajo articulado entre el Ministerio de Protección Social y la Gobernación de Santander, tiene abiertas las inscripciones para el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral PAP-CIVI para personas víctimas del conflicto armado. Queremos contarle que gracias a una alianza institucional con el Ministerio de Protección Social y la Gobernación de Santander, actualmente en el Hospital Regional del Magdalena Medio se está implementando el Programa PAP-CIVI dirigido a víctimas del conflicto armado. El Programa PAP-CIVI es un programa de atención psicosocial a las víctimas que de pronto años atrás sufrieron algún desplazamiento o otro hecho victimizante que de pronto actualmente no han podido sustanar esos momentos de su vida. Gracias a este programa, que es un programa de modalidad familiar, nuestros profesionales en psicología se dirigen hasta sus casas con el fin de atender a esta población que es una población vulnerable. Este programa cuenta con dos componentes, el psicosocial y el de salud mental. El primero de ellos busca mitigar los efectos emocionales causados por la violencia a través de un proceso de atención intramural, el cual es voluntario y consta de diferentes momentos. Entretanto, el de salud integral es responsabilidad de todos los actores del sistema de salud y tiene como objetivo identificar las afectaciones en la salud mental y física que hayan sufrido a causa de los hechos victimizantes. Dentro de los dos componentes es el componente de atención psicosocial y el componente de salud integral. Recordarle a las víctimas que la parte psicosocial es una de las principales garantías y en la parte de salud, si tienen convenio aquí con el hospital regional, se le hace todo el procedimiento de atención integral. Si la víctima no es del hospital, se hace la remisión para su respectiva primaria donde puede ser atendida. Las víctimas de Barranca Bermeja que quieran acceder al programa psicosocial se pueden comunicar al teléfono 318-63014 en el horario de atención de 2 a 6 pm. Quienes deseen beneficiarse del programa deberán estar inscritos en el registro único de víctimas o ser reconocidas a través de sentencias nacionales o internacionales desde el 1 de enero de 1985 en adelante. Los interesados en acceder al programa podrán comunicarse al celular 318-600-3014 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde.